¡Gracias! 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 Yo no soy la segunda opción de nadie Ya no me hace falta tu amor Solo quiero decirte adiós para siempre Tú no me podrás mover Soy de pie para ti Silencio por favor Hoy solo aburto Y por última vez te diré No pienses en mí porque encontré la calma Después de pie mi cuerpo me te calma No llatarme fue mi error Cállate por Dios No pienses en mí Si en las madrugadas en este amor Siempre de tu espalda Más que yo nunca existí Óteme, no quiero más de ti Adiós para siempre Adiós para siempre Ya te lo dije una vez No quiero que vuelvas a tocar mi puerta Porque ya no te quiero Ya no te amo Los bravos de Chile Adiós para siempre No pienses en mí No pienses en mí porque encontré la calma Y puse de que mi cuerpo me entera al mar Yo ya te amé Yo ya te amé fue mi error Cállate por Dios No pienses en mí Si en las madrugadas sientes temor Si sentí a tu salva Así que yo nunca existí Te amé y no quiero más de ti Adiós para siempre Te lo dicen los bravos Adiós para siempre